Sangre Morena Viene a librarme dentro de mi corazón Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Soy guanaco, sí señor Para que no soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Para que no soy de corazón Soy guanaco, sí señor Soy guanaco, soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco Sangre Morena Mi canto rico, mi canto bueno Caliente y loco, muy tropical Soy guanaco, sí señor Para que no soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Guanaco soy de corazón Soy guanaco, sí señor Guanaco soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco Soy guanaco, sí señor Para que no soy nada es mejor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco, sí señor Soy guanaco Adoreño, es el manaco